hola buenas tardes hoy estamos en matar hoy os voy a enseñar un piso de alquiler e ideal para una persona sola o una pareja vamos a verlo bien vamos a entrar aquí tenemos el espacio principal de hecho es un piso que tiene una gran sala como podéis ver pero vamos a poner un poco más de amplitud en el zoom para que lo podáis ver mejor ahora vale una gran sala con sofá aquí la mesa de comedor una cocina abierta equipada con nevera con lavadora ahí con lavavajillas perdón con horno encimera campana extractora y microondas ahora tiene poca luz porque hay que arreglar este este punto de luz pero es una una vez se arregle es una cocina que tiene una buena iluminación y aquí tenemos la habitación principal que es una habitación grande con ventana a la calle con luz natural esta sería la vista que tiene la habitación tanto la habitación como el comedor dan a la calle es como si fuera un primero de altura los cerramientos que tienen son de aluminio con doble cristal tipo climal y tiene también un doble cristal fuera aquí vemos otra perspectiva de la habitación y vamos a continuar otra vis otra otro vistazo al salón comedor sala de estar y después tiene el baño que existe aquí con un plato de ducha y después una zona de lavado que es esta de aquí que tiene la lavadora el lavadero y la caldera del agua caliente bien como veis es un piso pequeñito pero lo tiene todo también tiene aire acondicionado vamos a ver aquí los puntos aquí arriba aire acondicionado aquí por conductos con bomba de frío y calor bien lo dicho un piso ideal para una persona sola una pareja en la calle san jordi de mataró y también dispone de una plaza de parking con acceso directo con el ascensor que ahora os voy a enseñar esta es la plaza de parking como podéis ver pues cabe un coche mediano y detrás también podría caber caber una moto espero que os haya gustado que os pueda interesar y si sabéis de alguien que le pueda interesar ya podéis compartir y estamos como siempre todo el equipo de mares mellar para ayudar a los gracias 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 gracias